mamá envía el mensaje ahora estoy grabando ahora voy a grabar su mensaje de este amigo asqueroso lo que quería saber quiere saber el origen de este gusano si hay un bichólogo por ahí escuchándonos en este momento le hacemos un bichólogo cucurungusanín cúbulusundiano si hay un cúbulusundiano por ahí necesitamos como se llaman los los que estudian los insectos urunganos los que estudian los insectos bichólogos por ahí alguien escuchando no hay tiene ojos pero son inmensos y la verdad es que este amigo tiene seis patas y está muy feliz pero sus patas son no se ven sí sí se ven pero tiene solamente delante en la parte de arriba tiene cuatro por favor No es la gallina cierra, no es la gallina cierra No es la gallina cierra, no es la gente la gente entera No es la gallina cierra, no es la gallina cierra Es el insecto que viene después No es la gallina cierra, es un gusano Sí, pero es el escarabajo, después cuando se... Es el que tiene cuerno Nace el escarabajo con un solo cuerno Sí, con un solo cuerno Pero el que está hablando de que es la gallina que no tiene pluma No, no es la gallina cierra Esa ha sido, esta es la mascota de mi mamá Por favor, encontrar luego el origen de ella, sería lo ideal Para que no se muera, o para saber qué es lo que es Porque no sabemos qué es lo que es Hay un querer estudiarlo La idea es saber de qué se alimenta, los cuidados que debe tener Le gustan las... Le gustan las caricias Ya uno le hace cariñito cerca de la cabeza y reacciona con felicidad Reacciona con ganas de morder No hace daño No hace daño ¿Muerde? Sí Ah, muerde Muerde fuerte Sí, sí, muerde fuerte Lo que pasa es que no quiero que se muera La idea es que este listito desarrolle su... todo su tiempo para ver en qué escarabajo se transforma Quizás sea algo que ya no está... que ya no existe Entonces necesito saber si alguien se interesa en estudiarlo, de qué se alimenta, de qué se alimenta, de qué debe tener ese listito ¿Por qué otra persona lo hubiera matado? Yo no Yo pienso que todos los seres vivos necesitan vivir Solo que queremos saber... ¿Se imaginan que no haya más? ¿Como él? ¿Que sea el único? ¿Cómo lo vamos a matar? Imagínense lo grande Miren lo que es lindo Miren sus guatitas, sus patitas parecen puntitas de aguja Es precioso Mamá, diga la verdad, es feo pero es único A mí me gusta Ya bueno Lo único nomás que no puedo hablar con él, a mí me gusta Chao, voy a burro